El director del elenco de teatro de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Diego Cornejo Rimache, realizó la invitación al estreno de la puesta en escena del drama Ollantay, que se desarrollará el próximo 20 de agosto. Las funciones se realizarán en dos horarios, 4 y 15 de la tarde y 6 y 15 de la tarde, en el Cine Teatro Municipal. El ingreso es totalmente gratuito. Bueno, la puesta en escena venimos trabajando hace un mes aproximadamente, pero los tres meses restantes han sido netamente sobre los talleres teatrales, o sea, la formación del actor, las técnicas que se deben aprender antes de, porque no es simplemente hacer una actuación, eso en el colegio se aprende, pero en el teatro necesitamos más profesionalización, principalmente acá en Ayacucho. Bueno, con la BEMIA de la Universidad, como también de la Municipalidad Provincial, nos han permitido usar para nuestro estreno el espacio del Teatro Municipal este 20 de agosto, que haremos dos funciones principalmente, una de las 4 y 15 y otra de las 6 y 15. Invito a toda la población ayacuchana, a toda la población universitaria también, a sí mismo, a las autoridades de nuestra región en general, para que puedan apreciar esta obra teatral, lo llamo gran estreno porque los chicos tienen un gran esfuerzo, tienen un gran avance sobre su trabajo para mostrar el drama Ollantay, que es un drama clásico peruano, pero, como lo he mencionado alguna vez, con matices históricos que poco a poco son visibilizados o incluso recién investigados. Por ejemplo, la función de la mujer o el papel de la mujer en la política incaica. Usualmente el guión original está pensado para que los varones hagan y deshagan en toda la historia, pero cuando en realidad hacemos un revisionismo a todas las crónicas, el papel de la mujer y el rol de la mujer en el incanato tuvo mucho más importancia y todavía persevera en algunas comunidades tradicionales esa dualidad entre el rol de la mujer y el papel del varón. Este 20 de agosto en el Teatro Municipal de 4 y 15 la primera función y de 6 y 15 la segunda función. La entrada es totalmente gratis. ¡Gracias!